¡Hola amigos! Soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver cómo nos enseña NoxLab a instalar Live Wallpapers mediante este programa Slide Wall Pues vamos a instalarlo con toda facilidad mediante repositorios, aquí vemos ejemplos y la verdad que está muy bien Copiamos y pegamos para que sea más fácil Sudo apt-repositorio IPPA NoxLab Apps Es el repositorio de NoxLab Ahora sudo apt-get-update, esto no hay que ni mirarlo ya, ya no lo tenemos que saber de memoria Esto actualiza todos los repositorios incluido el último que es el de los Live Wallpapers Y ahora sudo apt-get-install slidewall, se llama el programa, slidewall Y la verdad que están muy chulos Sirve como instalador de Live Wallpapers, que se pueden descargar más si queréis En la página está el enlace para descargar más wallpapers de reloj con relojes Y también sirve para cambiador automático, aunque tenemos variety Pero también este programa sirve para cambiador automático de wallpapers Que tengamos en una carpeta Pero lo más interesante son los Live Wallpapers, que los tiene variados con relojes y fechas Ahí está, slidewall Ya se ha abierto Vamos a ver En principio me dice que tengo mal la conexión, se ve que estaba lenta la conexión Porque no me activa el wallpaper Me dice que revise la conexión Pero luego funciona perfectamente Es un pequeño Un pequeño desvarío del programa Porque la conexión la tengo perfectamente Se queda el icono en el área de notificaciones Y voy a aplicar otro Live Wallpapers y ya vais a ver cómo funciona Esto de back y forward, en el caso que tuviéramos Seleccionado una carpeta con wallpapers Para cambiar entre ellos Tengo la conexión bien, de todas formas me reconecto por si acaso Por si acaso tengo algún problema de conexión Pero es el programa que es que en el primer wallpaper no lo instala bien No sé por qué Porque luego he probado con los demás y funcionan perfectamente Bueno, vamos a probar con otro Live Wallpapers está activado Aquí es donde activaríamos los wallpapers Que se cambiarán automáticamente Voy a probar con este Live Earth Le doy a Apply Y bueno, este ya está muy visto Pero vamos a aplicar otro Y este por ejemplo Este no se aplica Funcionan todos Es una cuestión puntual Porque luego le doy a este y se activa perfectamente Es un reloj Hay de escritorio que se va moviendo Nos va mostrando la hora con la fecha en el centro Está curioso Y así tiene varios y se pueden descargar más Más wallpapers con relojes Desde la página de NoseLab Que lo hemos instalado Los Live Wallpapers no cambian Hay que cambiarlos Eso es para cambiar los wallpapers Vamos a probar otro Por ejemplo este Este nos sale con la hora en grande Si nos gusta tener la hora así de grande Pues esta está bien Y el que voy a dejar Es el del infierno Aquí es donde se activaría El Slideshow Mode Que es para Pero como no seleccionan ninguna carpeta Pues no salen logos wallpapers Hay que seleccionar una carpeta con imágenes Claro Vamos a ver otro Live Wallpaper Aquí es donde habría que seleccionar una carpeta con imágenes Y nos la cambia automáticamente Vamos a ver otro Live Wallpaper Este está bastante bien Y como veis aún queda otro Y se pueden descargar más Pues con este Es el que voy a dejar Que está bien Y hasta aquí este vídeo Espero que os guste Y que os sea de utilidad Un saludo Y hasta el próximo vídeo amigos Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!